Es un tema que es reiterativo. Efectivamente, el pleno de 13 de enero aprobó las medidas. El 2 de marzo ustedes ya plantearon la retirada y vuelven un año después. Supongo que dentro de nueve meses o dentro de doce volverán con la misma cuestión. La ciudadanía progresista del mundo manifestó su solidaridad con Israel y con el pueblo judío a lo largo de la historia. Incluso se tomaron medidas y leyes en lugares como Alemania para evitar un holocausto como el que se sufrió. Pero esa no es la cuestión. La cuestión hoy es qué está pasando en Palestina, cuál es el hecho que indigna a la ciudadanía mundial por lo que está pasando en Palestina. Esa es la realidad y lo que nos conduce a esto. Eso es lo que realmente crea la polémica y no decisiones como las de este ayuntamiento. La situación de ocupación sistemática de la franja de Gaza y de Palestina, de Cisjordania, de esa situación. Eso realmente es lo que lleva a las Naciones Unidas y lleva a la ciudadanía del mundo a indignarse. Ustedes han creado una polémica artificial. En Gijón no hay ninguna polémica con el tema de esta decisión. Es una polémica absolutamente artificial. Es una polémica que se establece hoy, ayer y mañana en los medios porque ustedes traen esta cuestión. Pero no hay nada de esto. Es decir, ¿qué protesta ha habido de los organismos oficiales de Israel al ayuntamiento de Gijón? ¿De qué organismos ha planteado alguna cuestión de forma? Ninguno. ¿Qué problema ha planteado el gobierno de Israel sobre el partido de fútbol o no? Ninguna. Es decir, ustedes alimentan una polémica artificial porque les interesa ideológicamente, porque la cuestión es una cuestión ideológica que a ustedes les interesa alimentar. Para hablar de polémicas, podríamos hablar de la que le sucedió al gobierno de España, ¿verdad? Que el 26 de diciembre fue llamado por el gobierno de Israel a consulta por la declaración del gobierno de España a favor de los derechos humanos en Palestina. Es decir, eso sí que es una polémica y eso sí es un tirón de orejas a una buena actuación del gobierno de España, en este caso, en las Naciones Unidas, a favor de que se acabara con el apartheid que está habiendo en Palestina. Por lo tanto, nosotros mantenemos la misma posición, la posición de que esta es una medida de presión para que los derechos humanos se respeten en Palestina y con el mayor respeto y la solidaridad con el pueblo judío.